Es difícil, como se dio, la verdad ahora los partidos se juegan de otra manera, son más cerrados, son más luchados, no pudimos, si bien habíamos organizado bien con la posición de la pelota y todo, después le di muchas veces esa posición y nos empezamos a dominar, pero bueno, el resultado sigue siendo como empate, o sea, es lo mismo como estábamos con qué son, entonces ahora nos toca jugar local, con nuestra gente, en nuestra cancha, con nuestras condiciones y va a ser igualmente un partido muy tenso y un cerrado, había preferido a lo mejor empatar 1-1 o 2-2 en caso de empate, pero bueno, como se dio de esa manera, tenemos como que recuperarnos rápido, mejorar algunos aspectos, construir errores y enfrentar el factor del zapato. Yo creo que los cuartos finales a veces son mucho más complicados que la siguiente fase, por esa tensión que hay para avanzar. Gracias. 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 Gracias.